Muy buenas a todos, continuamos aquí con nuestra cafetería Gatunolandia Saltamos a la mañana, nos quedamos que acabamos en el día Bueno, 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 bueno Rango C, nos llevamos en joyas un montón En néctar poquito y en tela poquito Vale, construcción de material nos hemos llevado nada de momento Y bueno, pues han venido brujas, han venido artistas Y trotamundos un poquito de cada, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Claro, la silla, me imagino, esta silla de brujas pues llamará brujas Vale, ¿qué tenemos? 49 Vamos a ver, publicidad ¿Qué es esto de la publicidad? Vamos a ir viendo, ¿vale? Tenemos bloqueado, bloqueado y bloqueado O sea que... Vale, pues vamos a hacer una cosa Quiero subir el néctar para poder ir a comprar más cosas Más ingredientes y poder dar más servicio Esto es nada, ¿no? Esto es decoración, perfecto Si yo pongo aquí esto Ajá ¿Y este que está puesto entonces este o qué? No me ha quedado muy claro, pero bueno Nivel 1 Necesita el pretzel este, ¿no? Ajá Ah, vale, 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 vale Ah, estos son los carteles que tengo puestos De acuerdo, de acuerdo Vale, lo quito o lo pongo Perfecto Vale, perfecto Pues confirmar Están puestos esos tres Y entonces viene gente de esos tres Muy bien, muy bien Perfecto Un poquito de... De freser fexel Miras, es que vamos voladísimos ahora, ¿eh? Genial Yo creo que cuando acabemos el día de hoy Ya habremos completado todos los corazoncitos Y ya podemos contratar a alguien Eh... Ojo que viene Ojo que viene Ah, ¿vienes a tomar algo? Qué grande eres Vamos a dar la charla Uy, ya vienen los gatillos Hola Mike Me apetece venir a ver cómo te va Pues ven Pides algo Pagas Y te vas Y ya ves cómo voy Y bien, ¿cómo van las cosas? Hay mucho trabajo Pero quiero que la abuelita esté orgullosa Ayudar a los gatos es como un sueño Bien, gracias por echarme una mano, Bones Yo encantado, de verdad Solo me alegra haber estado presente El comienzo en algo tan grande Verás, he estado hablando con algunos de mis amigos pescadores ¿Ves? Así sí Así sí, Boomer Así sí Digo, Boomer Me ha dicho que tienen ganas de visitar Gatulolandia, Mike Es que Gatulolandia es un sitio especial Los pescadores irán pescado No me mires así Es que esos aquí son costumbres El caso es que Carla Laya El emporio de mascotas Le viene genial todo el pescado Que pueda poner su mano brujil encima Vende sus mejores productos para gatos Solo a cambio de pescado Vale, si quieres dar un capricho Cebos, bla, 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 bla Ya sabes lo que dicen Engañar a alguien a tener amigos pescadores Si tendrá pescado para toda la vida Se ríe Muy bien, perfecto Pues venga De eso no ¿Qué me ha pedido, loco? Toma un café solo Vale, un momento Un momento Un momento, un momento, un momento Vale, es que claro Necesito En mobiliario Silla de ver 45 Me la llevo Eh... Ventana básica Ventana básica con flores, loco Alguna cosilla más por aquí, no Eh... Tú por aquí Vamos a comprar otro cebo Vamos a comprarle otro cuenco Esto nada Y aquí Eh... 75 ¿Me ha pedido? Es que no sé si me ha pedido El té negro o la infusión Bueno, de momento no tenemos No nos comamos la cabeza, ¿vale? Vamos a comprar Tengo 15 Ingredientes Tengo 17 de pan Y 15 de ese Venga, vamos a comprar La receta de té negro Que es lo que es el que me ha pedido Y hojas de té Perfecto Venga Volver a la cafetería Ahí estamos Hello, dad ¿Todos estáis atendidos? Sí, ¿no? Sí Viene aquí la brujita Perfecto Ajá, ajá Me encanta Y vamos con los gatos ahora Eh, vamos a limpiar esto Quieto, hombre Perfectísimo, perfectísimo Y ahora a ver los gatillos Antes de que se vayan El blanco, ¿no? Andamos con el blanco Que era el crack ¿Este es distinto? Añade dos puntos de entretenimiento A la cafetería Pero bueno, ¿y este gato? ¿De dónde has salido tú? Bueno, vamos a centrarnos en uno, ¿no? Este que reparte comida, tú La siguiente vez que vengas Eh Hay que echar comida Vale Menos mal que hemos comprado, ¿eh? Menos mal que hemos comprado Uy, si es que voy a tope Le tomo nota, señora Una de rosquillas O sea, un pretzel de estos Pues un pretzel, por favor Ahí lo tienes Nadie estaría muy curioso de ti Procura no olvidarlo ¿Me ha dado un corazón nada más? ¿Me ha dado un corazón nada más? ¿En serio? ¿En serio? Porque me vas a atraer gente Si no Darme tela Que necesito tela Muy bien ¡Ay! ¿Y qué puedo ayudarle? Un vasito de agua Marchando, un vasito de agua Esto es rapidez Y lo demás es tontería, ¿eh? ¡Wow! Espectacular Muebles Tengo muebles para poner Otro mapa Los gatetes Y otra silla Ah No, esto es en la entrada No puede estar ahí Perfecto Venga, para acá ya dos y dos Y a tope con ello, ¿no? Ok Esto se quita y se pone Y se pone y se quita Muy bien Vale, ¿qué más tenemos? Menú, gatos, personal, nada Gatos Tenemos este ¿Puede mejorar? No tiene suficientes puntos Bueno, nunca se sabe Ok Vale Está bien ¿Usted qué quiere? Un cafecito Marchando Un café Un café solo Hay que ir a prenderse bien Los iconos Para saber lo que nos va faltando Cuchico, chico Cuchico, chico ¡Ay! Como me gusta, ¿eh? Vienen, entras, salen Vienen, entras, salen Vienen, entras, salen Tenemos una cabina ¿Podemos hacer algo con la cabina? Unas rojillas Marchando Un prestel ¿Puedo hacer algo aquí en la cabina? No Uy, que me voy, que me voy, que me voy Perdón, que he ido a tomar un descansito Ya he vuelto Tomar nota Esto es el café solo Perfecto ¡Uy! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, esto Esto va fluidísimo ya, ¿eh? Eso sí Necesito Ganar materiales, ¿eh? Venga Un poquito de agüita ¡Ahí lo tenemos! Toma Lo tienes Agua para ti Bien, bien, bien ¿Hemos subido nivelillo? Hemos subido nivelillo Pero por favor ¿Cómo, cómo, cómo Somos tan buenos? Voy a subirme uno En la reparación Por si se me estropea algo Que podamos repararlo rápido Nunca se sabe, gente Nunca se sabe ¿Cuándo la máquina del café Se te va a estropear? ¿O el fregadero? Venga Toma por aquí nota Vamos rapidísimo Ahí estamos Me falta otro gatete ¿Eh? Uh, va a hacer zoom Mini zoom Pero zoom Muy rico Vale, pues escucha Es que llevamos texto controladísimo 100 corazones Lo tenemos Proyecto acabado Recompensate Porque ya te hablan de anuncios Comunidad Vale, ya tenemos un Vale, 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 vale Ok Y añade un espacio Para el límite de personal Selecciona un nuevo proyecto Y nos lleva aquí directamente No tengo que ir yo Perfecto Mira, un gato Vale Nuevo proyecto Eh, añade cuatro espacios Para el límite de sillas Esto está bastante bien Porque significa más clientes Luego por aquí que tengo Desbloquea Café frito Café latte Zarzaparrilla Leche Bueno, un montón de historias ¿No? Sandwich Sandwich Vale Ahora la pregunta es La gente que me viene a dejar Materiales ¿Qué es lo que consumirá? Porque a lo mejor Según lo que consuma Vienen a pedir o no Por eso no vienen Ahí hay gatos por todos Aos tú Vale, silla básica Silla de mesa Vale, antes Café, 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 café Leche, leche, leche Vale, antes Añade dos espacios Para el límite de gatos Desbloquea Arenero pequeño Y desbloquea Arenero floral A ver, los gatos En algún sitio Tendrán que hacer sus cosas ¿No? En el arenero Por favor Si voy a tener más gatos Prefiero que cague En su arenero Ah, que lo hagan en el suelo Eh, los gatunos Que vamos a tener ya uno más Vale Al blanquito ¿Estos son iguales? Sí, son los mismos de antes Vale Dale Dale ahí Dale ahí ¡Oh! Se me ha quedado ¿No? En serio Pero bueno ¿Qué hiciste gatillo? Esto no hay que ponerle nada Eh, eh Que me quede detrás Ocho corazones Vamos ya bien Vale, saltar a la mañana Va fluidísimo esto Bueno, pues tenemos un buen resumen Sí, lo que pasa es que es eso No tenemos material Y no podemos ampliar Pero bueno Está bien Está bien Este gatillo Me limpio Ah, este Ah, lo tengo aquí abajo el gato Me había fijado Me lo tapo yo Pero está aquí Vale Eh, perdone, perdone Muy buena Esa es la conversación que se tiene aquí Ok Lo tenemos Venga, señorita Muy buena Eh Ya lo limpio yo Tranquilidad Un café Café solo Para ti para siempre Un momentito Terminamos con el gato Vale Vale Venga Para adentro Misifu No, no Adoptar Uff Quieto ahí Quieto ahí Quieto ahí, eh Adoptamos Se va a llamar Debra Se va a llamar Reparto comida Ahí Reparto comida ¿Y puedo acariciar más? No, no Pues ya está Tenemos nuevo gato Dos blancos Hay que coger algún otro colorcillo Que haya variedad Bueno, ese es blanco y marrón, ¿no? Algo de colorcillo le da A reparto comida Muy bien, muy fresquito Muy rico Hi Puedo tener hasta cuatro gatos Por lo que veo Por el comedero Un poquito de agua, crack Un poquito de agua Para ti para siempre Ahí lo tenemos Tengo Sí tengo Venga Necesito cebo, ¿no? Oh Tablón de anuncios El tablón de anuncios es Oh, oh, oh Oh, espera, espera, espera Tablón de anuncios, tú Busco trabajo Busco trabajo Busco gato Busco Busco gato Busco gato Bueno, bueno Escucha que buscan trabajo y gato A ver, Zoe Bien, Zoe Mi padre tenía un bar Así que conozco bien el oficio Cocina Determina la calidad de la cocina Y la rapididad que sirven los platos Algunas recetas también requieren Un nivel de habilidad de cocinar ¿Vale? Uno de cocina Dos de servicio Más dos otras habilidades Cuando hay al menos cuatro artículos de mobiliario En la cafetería del bar O sea que en realidad Si es más dos Tiene cuatro y tres Vale, esto de redos ¿What? Atrás Bien, buscamos Eh, Zack Zack Tú que tienes Es básicamente lo mismo Pero dice Estudió un curso de universidad de brujería Más dos otras habilidades Cuando hay al menos cuatro artículos de mobiliario Mágico en la cafetería Solo tengo uno ¿Vale? O sea, este es Se me da fantásticamente bien Atizar a los plebeyos Que no guardan las formas Esta es cañera Le da asunto Vale De salón de té Quiero, a ver Busco trabajo, busco trabajo Steve Steve tiene una comida Dos de servir Y más dos de habilidades Cuando hay al menos cuatro artículos de mobiliario En el restaurante americano Hay muchas variedades, eh Podemos tematizar Luego salas Busco gato Aquí estoy, busco gato Las grandes cadenas Están tan pasadas de moda Ahora me llevan a cafeterías artesanales Pam, pam, pam ¿Y por qué pone busco gato? Busco trabajo ¿He leído yo busco gato? Ah, busco gato es este Vale, vale, vale Eh Y pe hipster Bueno, bueno, bueno O sea que hay de todo tú Siempre estoy en busca de gatos Que quieran unirse a nuestra encantadora familia Tendrán un montón de hermanos Con los que jugar Ajá Si le das de uno a cinco gatos Son cien De seis a cien Otros cien De once a quince Otros cien Pero bueno ¿Cuántos gatos podemos tener? O sea que si le doy un gato Me da cien O tengo que darle mínimo cinco No lo sé Lo averiguaremos en un futuro ¿Vale? Busco gato, busco gato Busco gato, busco gato Vale ¡Holo! Delete tú Vale, para subir niveles rápido Ok, ok O sea que es importante El hecho de adoptar muchos gatos Me lo apunto De momento vamos a buscar A Zoe, ¿era? Sí Zoe Zoe Vale Zoe contratada Ok ¿Y esto por qué me da aquí Corazoncito? No lo sé Bueno, da igual Punkis Pescadores Servicio Cocina Vale, está ahí un poquito De la cosa negociada Vale Eh... Mercado Vale, tengo de bastantes cosillas Tengo setenta y ocho Así que Eh... Podríamos comprar Esto requiere Máquina de café Habilidad para cocinar Uh, habilidad para cocinar cinco Este sí Receta de infusión Y requiere hierbas Vale Pues compramos hierbas Vale Y al menos diez podemos dar Perfecto Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Mobiliario Eh... Tenemos cien Un baño cutre es Ciento cuarenta y cinco Máquina de café ya tenemos ¿Por qué nos pones otra? Bicho Ventana básica Ventana básica Con flores Mesa básica Silla básica Una silla más Sí que nos cabía, ¿verdad? Vale Nos llevamos una silla Ok Y... Y una ventana con flores Y una ventana con flores Vale Y luego tenemos aquí Más cebo Por favor Vale Y de momento eso Ok Volvamos Ya está Colocado ahí Ah, mira Ya está mi camarera aquí Ahora Date video ya Porque yo soy súper rápido, ¿eh? Mira ¡Hola! ¡Qué bueno! Trabajo en equipo Me encanta Vale Esa parte me ha encantado Si yo hago una cosa Ella directamente hace la otra Como veis El juego es diferente Ya os lo dije Yo tomo nota Un agua Ella va por el agua Bueno, por favor Por favor, ¿eh? Trabajo en equipísimo Tú, en equipísimo A ver ¿Cuánto tarda sin ir a tomarle nota? Por favor, ¿puedes ir? Gracias, Zoe Ah, sí, sí No me digas que no Ah, sí, sí Esto ya es una maravilla, tú Venga, yo atiendo a este Uno cada uno, ¿eh? Venga Un poquito de agua ¡Uh, uh, uh, uh! Que soy muy rápido ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, y tenemos a los dos gatetes Por ahí trabajando Pim, pam, pim, pam, pim, pam ¡Hey! ¿Qué pasa? Cuchicu, chico, chico Venga A freír Bueno, 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 bueno Esto va a rodar Escucha Esto va a rodar O sea, esto va a rodadísimo Espera Decoración Ventana Toma, aquí al lado de la puerta ¿Por qué? Porque no puedo poner otro lado Y este aquí Porque como podemos llegar hasta el fondo Otro más Salimos del diseño Perfecto Perfectísimo Vale, voy a desbloquear algo Pues de comida O alguna historia así ¡Uh, mira! Este, el repartidor de comida Ha mejorado ya un nivel Pero bueno Vale Trotamundos muestran lo bien Que gato cubre necesidad De este tipo de cliente Muestran lo bien Que este gato cubre necesidad De algún tipo O sea, necesidad de gatunas De este tipo De negociantes Vale A este le voy a subir negociantes Aunque aún no vienen Y a este le subiré Trotamundos ¿Y este por qué ha subido? Bueno, claro Porque lleva más tiempo A ver Todo, todo listo Que me despisto Tomando Actualizaciones Venga Escucha Así va súper rapidísimo ¿Eh? Ojo No está tiempo ni a llegar ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Vio a un hipster! Mateo Un misterioso desconocido Aparece en Caterworld Está reuniendo A los gatos callejeros Del pueblo Bajo un mismo tejado ¿Qué te lleva a hacerlo? ¿La crujería? ¿La locura? ¿El olfato para los negocios? Supongo que mi abuela Ah No es así para todos En cierto modo Siri Apúntalo en la lista Siri En vez de Siri La cosa menos chula Es que he dicho Pero que no acabo de entender Gracias, guapa Te tiré así uno Con la mano abierta ¿Eh? Para espabilarle las neuronas Después de dejar la ciudad Pensaste que nunca volvería A ver algún tipo Hablar con su asistente telefónico Pero al fin y al cabo Siempre hay un tipo ¿Este qué se cree? ¿Que porque estemos en un pueblo Somos tontos? ¿El gato se acaba de cagar? Limpiar pipí Ah no, se ha hecho pis ¿Ves como necesitamos un arenero? Ya os lo dije O sea Me llamo Mateo Tú Tú debes de ser negociante Pues mira Yo también me dedico A uno de los negocios No existen negociante Lo que es es tonto Los negociantes Solo quieren aliviar Un poco de la presión De su negocio Que es muy importante Y aunque es muy valioso No les importa Gastar un poco de oro El oro está bien cotizado ¿Eh? Así que aunque sean tontos Les aguantaremos Venga Añade a tu Nolandia Efectivamente Tú Mateo Eres muy tonto ¿Vale? Porque eres muy tonto Pero Tráete a tus colegas Gastaros el oro aquí No pasa nada Yo te aguanto Ahí lo tenemos ¿Has conocido a Mateo? Perfecto Venga Yo limpio el pipí del gato Ay gatito ¡Eh! ¡Gatetes! ¡Gatetes! ¿Cuántos gatos voy a...? Poco se habla de los gatos Que voy a donar por ahí ¿Este qué hace? Más dos entretenimientos Este me mola Más dos entretenimientos A la cafetería Necesidad de comida Menos uno Y este Menos uno A la necesidad de estrés Hombre El estrés me viene muy bien Pero Creo que este Nos va a venir bastante bien Entretenimiento A la cafetería Y que le dé un gato Un poco de color ¿No? Ahí estamos Ay Dame permiso Que beba un poquito Que tengo la garganta Seguísima Oh, hello Punto desbloqueado ¿Eh? Vamos Vamos a tope Selecciono Visitar tiendas No, no, no Arenero pequeño Y arenero floral Con calma Primero Nuevo proyecto Relajación Tener una amistad Con clientes habituales Al nivel 2 O sea que también hay que ganar Bueno, 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 bueno Se nos va tú Se nos va la cosa Vale Dos espacios Para gatos A ver Los espacios para gatos Están bastante bien Por el hecho de que Podemos luego Donarlos ¿Sabes? Cosa que está bastante bien Y el tema comida Es que no tengo espacio Para ponerlo Entonces, claro Mira Mobiliario hipster Vamos a desbloquear El mobiliario hipster Hasta que no tenga Gente que me venga De la construcción Que me dé materiales Es que no puedo Así que de momento Mobiliario hipster El negocio Para decir Bien, colega Perfecto Darme un segutito Personal Zoe, sube un nivel Oh, perfecto Pues mira Un nivel para la cocina Te voy a subir A nivel 3 Ah, espera Que ha subido otro Vale Ya puedo hacer cosas De nivel 3 Con lo cual Ya no tengo problemas En coger cosillas Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Bien Ok A ver En decorar Claro Es que tengo 49 Puedo ampliar un poco La cocina Vale Y me quedarían 15 Que con 15 Coste de construcción ¿Y esto qué es? Se tiene que colocar En el suelo Ah, que es un tipo de Pero el suelo Si es como la panifiesta, ¿no? Bueno, igual Ah, esto es para Darle Como de Vale, esto no cuesta nada Claro, yo entiendo Que es para cambiar El tono de la pared, ¿no? Se tiene que colocar En el suelo Ah, y puedo cambiar El fondo feucho Vale, 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 vale Vale, vale Si le da un ambiente Un poquito más claro Al asunto Ok Ah, pues hay distintos Historias y demás Vale, pues Bueno Me ha gustado Me ha gustado el cambio La verdad No te voy a engañar Bueno, saltamos al día siguiente Perfecto Aquí tenemos De todo De todo Menos Materiales Pero bueno Está bien Cerramos esto Vale, se ha quedado guardado Una cosilla ¿Por qué no me desbloqueas Los materiales? Por favor Es que me falta Me falta Poder ampliar Para avanzar ahí a tope Pero bueno Tengo ya de todo Todo está en nivel 1 Y ya veremos a ver Cómo va mejorando la cosa Eh Pero aquí me ha asociado La zona ¿Tú? Lo bueno es eso Que yo puedo dedicarme Aquí Mientras ella atiende allí Con lo cual está bastante bien Hemos dicho De corazón No teníamos nada ¿No? Vale Pues entonces Yo ahora Me puedo ir tranquila A este Lo iba a atender yo Que es el primero Tomar nota Un cafecito Para ti Hay que darle comida Perfecto Ok Han venido algunos gatos callejeros Buscando comida Perfecto Siga atendiendo Que ya voy yo A los gatos digo ¿Ves? Es que así mola mucho más Hombre Así Perfecto Eras tú ¿No? Venga Porque Me mosquea mucho Que pongo aquí la mano Y acaricia a este De verdad Es una cosa esa Que me deja Venga Que el negocio se nos llena Señor No tengo todo día Mira algo Gracias Macewater Adelante Para usted Tengo 210 de joyas Cuchi cuchi Hello Hello Baño cutre 145 Vamos Que tenemos un baño cutre Máquina Otra máquina de café Un fregadero grande No De momento no Ventana básica Vale Ingredientes ¿Cómo vamos con el tema de ingredientes? Café Comprar café Vale Van tal 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 Bueno yo creo que de momento Aguantamos ahí De momento aguantamos ahí Y para los gatos Aquí todavía nada ¿No? Eh Bueno esto ya es a tope Vale Otra latita de estas Ok ¿Por dónde vamos? Mira 12 corazones loco Enorme Ya voy yo Ya voy yo A tienda el siguiente O sea que yo lo hago aquí Y se la entrega ella allí Pero bueno O sea que me puedo quedar aquí Fabricando sin más ¿No? Ella va allí Vete allí por favor Para llévaselo Bueno 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 Espectacular tú Espectacular Va bien la cosa Oh quiero hablar con este señor Vamos a hablar con este señor Y vamos a acabar el capítulo por aquí Ah hola Una nueva cara ¿Está haciendo eso que hace la gente Cuando quiere charlar? Este es el de los muebles ¿No? Cuando abren la boca Y escupen palabras hacia mí ¿Eso haces? Pero ¿Por qué todos son tontos? Ah ¿Alguien me lo puede explicar? No hay nadie normal Como la bruja Como yo que sé Como el viejecillo Me llamo Arwen Paso de que te presentes ¿Vale? Total Pronto te vas a largar de aquí A ver A ver que vamos a tener enemigos gente Y este va a ser el tonto Que nos va a tocar como enemigo Un placer conocerte tronco Ten un poco de educación Arwen Guay Ahora me caes bien Un poco punky si que eres ¿Eh? Estos son los punkys tú Pues te pongo en tu sitio rápidamente Pues sí Yo soy punky No me había fijado ¿En qué lo habré notado? Y tengo más amigos punky Molamos bastante ¿Te enteras? Nosotros los punkys tenemos poca pasta Pero arramplamos con un montón de materiales que molan Punky me empiezas a caer bien Y si quieres ampliar este antro Te van a hacer falta algunos materiales Bueno Eso lo que te diría Si quieres darte consejos útiles Sin que tú me lo pidas Pues no das tanto asco Te dejo luego Que me escupas más palabras si quieres Sí Punkys Venid que os necesito Bueno son las 12 tal 25 Bueno al final se me hacen capítulos de media hora tú eh Vamos a ir a tope con las media hora Venga Un poquito por aquí Un poquito por acá Entrégaselo ¿No? ¿Se lo entrego yo? Venga ¿Y este qué? ¿Llevas ahí media hora hablando con él o qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Este señor quiere algo o no quiere nada? No quiere nada Vale, vale Ya con tanta gente me lío un poco Vamos a llamar a más gatunos Yo creo que el siguiente gato lo podemos donar Así Por cierto No me piden A ver gatos Tú Mejora Te hemos dicho que tú ibas para este Perfecto Tú Tú nada Ok, dos de tres ¿Puedo tener tres gatos nada más? Y tengo dos comederos Vale Un baño Un baño Venga Vamos a poner ahí Al lado de la cocina Al lado de los gatetes Al lado de... Bueno, un baño ¿Vale? Ok Venga, servido Tú Entretener al gister este Que tengamos gente Mira Acabas de mudarte aquí ¿Verdad? Lo siento mucho No lo sientas Carac Dale caña a esto Vale Ok, va todo fluidísimo Gente Bueno No creo que venga nadie más A hablar con nosotros Así que Uy, diez corazones Que nos ha dado ese Es que ya hemos acabado el día Y tenemos un montón de corazones Y un montón de historias Lo siento chicas Es que voy súper rápido Voy Voy volado Ven aquí Ven aquí El de Bueno Ahí lo tenemos Y es que se lo entrega a ella Es que esto Zoe Me encantas Esto es bestial Bueno gente Yo creo que Bueno Es que claro Enseguida vamos a llegar al siguiente Que cosa nos de bloquea Proidora Gister Tabla de costa Gister Cuentiséis Vamos mejorando Vamos mejorando ¡Eh, eh, eh! Servicio de limpieza Claro que ella Ella no limpia Ella toma nota Y tal O sea necesito contratar a alguien que limpie Que digo yo Vale Desbloqueado el proyecto acabado Nos desbloquea un montón de cosas Servicio nuevo Empezamos con sandwich y cosas de esas Que esto cabe Se nos lía más ¿Habéis visto la cantidad de gente que hay? Y solo tengo dos mesas de nada O sea es que no tengo ni ocho sillas Tengo siete Claro Si ya puedo empezar a ampliar un poco el negocio Porque Porque me vengan estos Me va a venir guay el asunto ¿Eh? Cuatro espacios más de sillas Pero es que claro Necesito ampliar Vale Vamos a poner más espacios de sillas ¿Vale? Vamos a poner más espacios de sillas Porque yo creo que me va a venir bien Bueno Lo dicho gente Una pausa Relájense Primero quiero mirar Antes que se me olvide El tema de personal Zoe Que de hecho puede ¿Vale? O sea de hecho Tiene para mejorar Toma La hago cocinera En plan De que pueda Con más habilidad Sí Sí Vamos a hacer la cocinería Para que me pueda cocinar Muchos tipos de cosas ¿De acuerdo? Vale Bien Solo puedo tener dos personas ¿No? Ya somos dos Perfecto Esto es lo que quería mirar Ok Bueno gente Pues ahora sí Vamos a dejarlo Segundo que a mi tulillo Otra media hora Más o menos Pero bueno Claro Es que En un futuro Cuando consigamos Dijéramos más estabilidad Si os gusta la serie Y queréis seguir viéndolo Pues básicamente Lo que haré Es hacer cortes Para ir evolucionando Y ir solo a lo importante Cuando ya hayamos hablado Con todos los personajes Y toda la historia Y demás Pero de momento Hay que hacerlo así Porque Vamos hablando con todo el mundo Y se nos van presentando gente Y esas cosas Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao